Muy buenas a todos chicos y chicas, soy Prey115 y estamos aquí en un nuevo vídeo en el que vamos a ver unas cosillas interesantes que a mi al menos me han dejado un poco desconcertado, ya que podría cambiar bastante vuestra forma de ver la historia del mapa Moth of the Dead. Pues estaba yo el otro día jugando en pena con unos suscriptores y entonces me fijé en un cartelito de la pared con instrucciones y normas sobre Alcatraz y su prisión, supongo que la mayoría lo habréis visto de paso o intentando leerlo incluso, que os llame la atención o algo. Entonces pues podemos ver por ejemplo aquí reglamento o regla número 11, no se recomienda transferir a un prisionero a otra institución federal a menos que pueda mostrar una mejoría en su conducta o comportamiento. Son por tanto normas que parecen así como normal en una prisión tal, pero entonces hay dos que me han llamado bastante la atención. Vamos a ver primero esta, regla 23. Estás obligado a trabajar en todo lo que te digan que tienes que hacer. Usa perks, ventajas para aumentar tu rendimiento. A ver, un perk es una ventaja que nosotros en Zombies la consideramos, la relacionamos con las máquinas estas de bebidas que nos aportan cualidades extra para nuestro cuerpo, como por ejemplo Juggernaut Hot Titan que aumenta nuestra resistencia o incluso Speed Cola y Double Tap, doble tiro, que acelera nuestro manejo utensilios con ambas manos. Entonces aquí viene la primera duda. Porque yo en principio interpretaba esto como algo normal en cuanto lo leí. Vi que no sé, que a lo mejor los prisioneros que tenían que trabajar usaban alguna cualidad. Yo entendí perk como cualidad que tú tengas para usarla en tu beneficio. Si corres mucho pues llevas cajas de un sitio a otro por ejemplo. Pero entonces empecé a pensar y dije, pues si se está refiriendo a las perca colas, las bebidas que nosotros estamos acostumbrados a ver, se supone que esas bebidas no están dado que todavía no se han creado sino que, como decía todo el mundo, son hologramas o las bebidas que son traídas por el demonio o lo que sea a esta época. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en Moff of the Dead? Así que tras esto vamos a continuar. Luego ya en los comentarios vais poniendo lo que vais pensando sobre cada uno de los puntos que vamos a ver. Así que, siguiente punto. Seguimos mirando cartelitos inútiles. Regla 30. Hablar alto, gritar, cantar o cualquier otro ruido innecesario no está permitido. Vale, un cartelito poco importante. Vamos a saltarnos algunos cartelitos ya que como veis la mayoría no son importantes ni nos llevan a ninguna parte. Aparte de la regla 23 de las perks. Y ahora vamos a ver esta nueva regla que también va a llevar a muchas preguntas. Regla número 666. ¿Cómo tratarlos? No te acerques demasiado. No son tus amigos. Destruyes sus cerebros para una exterminación rápida. Si eres mordido, por favor, suicídate. Esto es interesante. Esto quizá deja con más dudas que respuestas, como ya he dicho. Así que, ¿esto quiere decir que los zombies ya existían desde antes de Moffat the Dead? Exacto. Yo creo, y aquí va una teoría que se podría complementar incluso con cualquier otra, tanto con la mía del demonio y Albert, como la de otros, como por ejemplo Júger Wicho sobre el purgatorio y el juicio de Albert. Entonces yo creo que en esta prisión todo aquel que muere es contagiado por el 115 de la zona y se convierte en zombie. Tal y como pudimos ver en la intro con la muerte de Ferguson. Quizá aquí cayera un meteorito o algo, pero lo que es seguro es que mueren y se convierten en zombies. Posiblemente cada vez que un prisionero moría o era asesinado en la silla eléctrica, pues esos zombies que surgían fueron encerrados o algo en alguna sala. Y ahí se debe el cartelito que dice que no nos acerquemos porque podrían mordernos. Así que quizá en un determinado momento de la historia de Alcatraz, pues los zombies fueron liberados. Un zombie mordió a un guardia, y este a otro, y este a otro, a otro. Los supervivientes construían barreras para defenderse con mesas o tapaban las ventanas con tablas de madera. Ahora bien, yo estoy ahora mismo liadísimo, así que a lo mejor todo lo que estoy diciendo ahora pueda ser algo que os pueda confundir. Así que si no queréis liaros mucho, parad el vídeo ahora. Pero vamos, yo creo que como se ve, pues nada más matar a Ferguson en la introducción del mapa, el ambiente cambia así como de golpe, y aparece así como algo satánico, y también aparecen esas barreras que os comenté antes, que bloquean algunos pasillos de la prisión como si los prisioneros hubieran estado intentando huir de esos zombies. Entonces yo creo que la introducción, nuestros personajes, pues viajan desde el 31 de diciembre de 1933, cuando hacen el plan de escape, hasta el 31 de diciembre, porque se siguen viendo cohetes de año nuevo, pero es el 31 de diciembre de algún año en 1940, o la década de los 40. Esto confirmaría cosas como la existencia, por ejemplo, de una torre de agua a las afueras, que supuestamente no debería estar dado que fue construida sobre 1941-1942. Pero esto aparte también causa muchas dudas, demasiadas, por lo que en este vídeo únicamente os aviso de eso, de que cada vez que alguien muere en Alcatraz se convierte en zombie, de que había zombie bajo llave, pero algo se descontroló y los zombies fueron liberados, y que nuestros personajes quizá hayan viajado desde el 33, que todavía no había pasado nada de esto, hasta el 40 y algo, en lo que los zombies ya se habían liberado hace días, semanas o quizá años, lo cual explica algunas cosas, pero también da muchas dudas. Y nada más, sé que posiblemente estéis confundidos incluso tanto como yo, pero intentaré buscar alguna explicación, buscando alguna otra pista o algo que nos pueda decir que ocurrió realmente en Moth of the Dead. Como veis, las pistas siguen surgiendo poco a poco, y me gustaría que comentarais abajo lo que opináis de esto, tanto de lo de las perks, si se refiere realmente a las bebidas, y si se refiere a eso, qué está pasando, y también sobre eso de los zombies y qué podría estar pasando en Moth of the Dead, si hay realmente un transporte, un viaje en el tiempo hacia el futuro, hacia el pasado o lo que sea. Así que espero que os haya gustado este vídeo, likes y eso, y ya nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.